Lanzamiento Hay que irse más fuera del que parece. ¿A qué pasa allí? ¿Sí o no? Riera, ¿dónde se ha bajado el manel que yo no me he bajado? Se me ha ido la rueda fuera del camino. No, no, yo he pasado bien, pero... No, no, yo he pasado bien, pero la rueda de detrás... Bueno, Puig, en la misma posición que yo. Tiene un poco síndrome ahora. Sí, 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 síndrome. Claro que estamos nosotros, que no aguantaremos. ¿Qué síndrome es? Síndrome médica. Síndrome va aquí. Estas emprenyado, señor. Sí. Emprenyado, Ricardo. No hay palabra. Ya. Oh, tira. ¿Sí? ¿Cómo es para? ¡Qué joder! Pero no se ha trencat. Sí, 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 se ha trencat. No, pero bueno... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.